Entonces, eh, bueno, pues continuemos, ¿no? La garra de Uxie, después de cierta calidez. A ver, me pregunto si alguien más habrá logrado completar las pruebas de los tres lagos. Le agradecería que fuéramos directo al grano. La situación en Villa Jubileo no pinta nada bien. Dime, ¿qué te hace pensar eso? ¿Cómo que no pinta nada bien? Se ha visto la silueta de un Pokémon en el interior de la fisura espaciotemporal. El general Sorbus ha fundado una nueva división de exterminio, como medida preventiva en caso de que la investigación se tuerza. O, eso me ha dicho alguien que pertenece a la compañía Ginkgo. ¿La división de exterminio? Lo dices como si tú mismo no fueras uno de los mercaderes de dicha compañía. ¿Y si? ¿Y si ese Pokémon desconocido lograra cruzar la fisura hasta nuestro mundo? ¿Qué sería de todos nosotros llegado el caso? Pues, la palmaríamos, mi rey. No permitas que la inmensidad de estas tierras te echa atrás, que es que... ¡No! A mí nada me da miedo. Ni tú. Kevin Noe, ni tú me das miedo. Vaya, vamos a buscar el último material. ¡Vámonos! Es el espíritu delgo que me dice que estás a punto de hacer historia. Ojalá. Si me lo permitís, me gustaría acompañar a la presencial de desenlace final. ¡Eh! Vieron los juegos del... Del calamardo. De... Ahora... Oí, vieron la final. Estuvo muy buena, eh. Yo quería que ganara el chocas. ¿Vas a presenciarlo sin mover un solo dedo? En fin. Una vez hayas visitado los tres lagos y obtenido los tres materiales necesarios para forjar la cadena roja, dirigirse... A... Dirigidos a las ruinas de la niebla. Gracias, Janet. Sí, me han visto en Instagram. Y en Twitter. Ya casi llegamos a los 500 seguidores en Twitter. Este... Sígueme, ¿no? Te lo encargo. Espérate, antes de ir voy a darle caramelos a estos vatos porque... Porque quiero que... Se los voy a dar al Tiplosion. Ah, no, al Tiplosion no. Si ya va a subir de nivel. Mejor le doy uno a Juan. Eh... No, es que ya van a subir de nivel todos. No, no me conviene. No tengo caramelos de los chiquitos, ¿sí, no? De los... Experiencia del... Mira, le voy a dar de estos y de los medianos. Porque con un caramelo chiquito... El Tiplosion. Ahí está, aumento de nivel. El Cricketun también. El Starraptor también. El Starraptor también. El Luzray también. Y el Benjas creo que también, ¿no? Bueno, con uno mediano. Ahí está. El Benjas también sube de nivel. Y tengo dos para... Eh... Dependiendo de qué Pokémon nos toque en la cueva... Pues ahí lo... Se los subo de nivel a los que me falten. Shannon está peleándose con los comandos. Lo siento por tanto spam que esta mod ya no se acuerda de cómo editar comandos. Es lo malo, ¿no? Tienes que poner el comando avatar. Espacio. Nombre del Pokémon que quieras de primera a sexta generación. Y se pone automáticamente en los avatares. ¿A dónde te quieres dirigir? Vámonos ir a... A la... Al Pantanal Carmesí. Sí. ¿Cómo será el...? Bueno, yo sí sé que los combates van a ser parecidos, ¿no? Contra los legendarios, pero... Estará difícil, güey. Sí. Sí, el del Avaloox se me... No se me hizo tan complicado el de Avaloox. Pero... Sí me quedé así como que... A ver. Hay que ir acá. Al poblado diamante. Ok, mil gracias. De nada, Mike. Si alguien más se quiere poner avatares... El que les guste a ustedes... Lo pueden hacer sin ningún problema. No hay falla. Mira nomás. ¡Ah! ¡La pirueta! El Vasco Legion. Me vine. Con estilo. Al igual que el lago verá, se dice que el lago valor se creó a causa de la erupción de un volcán. Aunque hay quien piensa que en realidad fue una disputa entre dos Pokémon la que hundió el terreno de esta zona. Su orden es un Pokémon llamado Aself. Se dice que cuando éste emprendió el vuelo, los humanos lograron la terminación para hacer cosas y así nació la voluntad. A ver. ¿Qué te pusiste, un Swampert? Excelente. Janelle, ¿tienes todavía lo de la lista de reproducción para que la pongas en el chat? Por si alguien quiere ir a ver los videos. Asombroso. La cueva apareció de la nada, como si te esperase. Vamos, ¿qué es qué? Probablemente hay un Pokémon muy fuerte protegiendo al Pokémon del lago. Ten cuidado. ¿Qué lugar tan extraño? ¿Por qué hay tantos columnas aquí adentro? El Pokémon que se erguen de tierra de una aura abrumadora. Ese es un... Esas esposas tienen muy mala pinta. Ten mucho cuidado, por favor. Es un... Este es tipo veneno, ¿no? La evolución del Quillfish. Bueno, entonces le voy a dar los caramelos al Benjas. ¿Qué ataques tiene el Benjas? Que le pueda cambiar. Doble filo... No. No, no me renta. Quill. Es un Quill, ¿qué? Dale Benjas. Oye, nunca me... No me he puesto a pensar si los puedo atrapar, ¿eh? El Overquill. Overquill se llama, güey. Doble filo. ¡Oh! Crítico. También se ha hecho daño. Ah, sí lo puedo atrapar. A ver. ¿Y si lo atrapo? A ver. No, hombre. Se va a salir. Es que no tengo super. No, no compré. El Overquill. Es tipo veneno, ¿no? Pues mira, voy a sacar a Luxray. Le voy a hacer un volteo cruel en estilo fuerte. Y si lo mato, pues ni modo. Después capturamos uno. Y si no, vamos a ver si lo podemos capturar. Es que tiene poca vida. Doble filo. Me va a matar a Luxray. No, no, no. ¡Uy, está en rojo! No, no. Va a sacar dos veces, mi rey. Espérate. Pues si no es fiesta esto. No es piñata. No hay bolsitas. Yo creo que ahí sí lo puedo atrapar. Me va a sacar a Starraptor. ¿Qué onda? Calo de Calo Edu. No, lo tengo en Switch. Conseguí una copia antes de... Veneno siniestro, si no me equivoco. ¿Es veneno siniestro? No, no se me hace que esto no se... O sea, sí se pueden atrapar, según yo. Pero está complicado. ¡Ya se murió! ¡Se mató solo! Es que necesitaba una... Una super o algo. Ni modo. Ya después... Después atraparemos alguno con... Con las ultra. Que nos den después. Genial, Kiskur. A ver. Por eso dije que le diera con tierra. Sí, pero yo... Yo pensaba atraparlo. Pero pues como no se pudo, pues por eso me... Me barrió dos. El Aself. A ver, mi rey. ¿Qué quieres? A ver, ¿qué quieres tú? ¿Cuál es tu acertijo? Demuestra tu indoblegable... Indoblegable voluntad. Aciértame con tus calmasferas. ¿Unas calmasferas? Lo que quieres es que lo golpees con ellas. Sí. Está loquito el Aself. ¡Ah, perro desgraciado! ¡Eh, eh, eh! ¡Uy! Oye, eso no va dentro de tu cabeza. ¿Quieres rendirte? No. Se ven. ¡Ey! 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 Se me parece que lo que tienes que hacer es no rendirte, güey. Porque se supone que es de la voluntad. O si le tengo que atinar. Nunca lo conseguirás. ¿Quieres seguir intentándolo? Sí. Sí, es lo más seguro. Por eso te dije que la diera con tierra, sí. Qué casualidad que cuando le atino, cuando le apunto bien, no... A ver, una voz de mi cabeza. Es una tarea imposible. ¿Quieres seguir de todas formas? Sí, ya te dije que sí. ¿Qué? Te entré una parte de mi espíritu para que vuelvas a unir a este mundo. ¿Así, sí? ¿Así? ¡Eh, morros! Ya pero llegamos a los 7.000 seguidores en Twitch. Así que, si me estás viendo y no eres seguidor del canal, dale follow al canal, porfa. No te pasa nada. Es gratis. Este, y me harás muy feliz. Gracias. Por fin hemos visitado todos los lagos. ¿Y luego? Me voy. A ver. Vámonos. Ya hemos completado los 3 retos de los lagos. Según lo que nos dijo Metis, ahora hemos dirigido a las ruinas de la niebla. Ignoro con qué nos toparemos allí, pero tengo muchas ganas de descubrirlo. Partamos cuanto antes. El Andrés. Ah, esas son las ruinas, ¿no? Las que les había dicho ayer. ¿O no son las mismas? Las ruinas de la niebla. ¿Eh? Es bien sabido desde hace generaciones que la niebla difumina los confines de la existencia. Si nuestra empresa consiste en lograr que el mundo de los humanos, el de los Pokémon y el de los mitos confluyen en un solo, tal vez sea el escenario ideal para ello. ¿Quiénes están ahí? Dicho eso, el proceso exacto que hemos de seguir escapa por completo mis conocimientos. Uf, siento el retraso. No te preocupes. ¿Quiénes son? Es Dialga, es Palkia, es Regigigas. ¿Eh? ¿Nos estabas esperando desde el cielo o algo? ¿Cómo se ha enterado que hemos logrado reunir los tres materiales? Al Regigigas, el mérito no es solo mío, ni mucho menos. Digamos que me he contado con la ayuda de cierto Pokémon. ¿Qué he contado con la ayuda de cierto Pokémon? ¡Ahí! A ver, los de arriba no sé qué son. Son Ursaluna, ¿no? Parecen Ursaluna, los de arriba. Y luego está... Está el Dialga. El que está abajo no sé quién sea. Es del Vasculegion. El Vasculegion, me imagino que ha de ser el Snizzler. El Braviary. Sí, ¿no? ¿Se refiere al que sobrevuela todo Hisui? Ah, ¿qué digo? Eso ahora mismo da igual. Al que sobrevuela todo Hisui. Podría decirnos cómo forjar la cadena roja. ¡Eh! ¡Eh! Esa morra dijo algo. Me temo que no lo sé. Estamos hablando de un artefacto sagrado, capaz de unir el mundo entero. No es algo que unos simples mortales puedan crear por simple deseo. ¿Y qué sugera que hagamos? ¿Peinar hasta el último rincón de nuestras inmensas tierras con la esperanza de ir a algún modo de fabricarla? ¡Muito lore! Ahora. Ahora. Ahí están los tres morros. Válgame el cielo, los Pokémon de los tres lagos. Están usando su ki. No me digas que me van a dar la cadena ya hecha. Ni pa' qué iba, ¿no? La cadena roja. Bueno. Está bien. Pa' que siga el juego, ¿no? Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. No hay pedo. El pacto que tantos años llevamos cumpliendo mi linaje y yo. Ha resultado ser cierto. No imagináis lo ligera que me siento tras haberme deshecho de tanta carga. Una vez más, has hecho un excelente trabajo. ¿Qué habríamos hecho sin tiquis? Es que, ha... Nada. Por desgracia, aún es pronto para cantar victoria. ¿Hay algo que no nos hayas contado? La compañía Ginko me ha informado de que, desgraciadamente, el jefe del equipo Galaxia se ha cansado de esperar de brazos cruzados a que la investigación concluya. Parece que ha decidido escalar el Monte Corona por su cuenta y riesgo. ¡Ah! ¡Qué señor tan terco y pelotudo! No se pudo esperar. ¿Es que ha perdido el juicio? A loco el vato. No quiere esperar a nadie. ¿Qué pretende? ¿Acaso acercarse a la fisura para echar un vistazo a ver qué hay dentro? Obviamente, ni siquiera se le habrá pasado por la cabeza la posibilidad de que Ginko haya conseguido hacerse con la cadena roja. Parece usted aquí... Coincido contigo. El general no tiene idea de lo que ha ocurrido. Tenemos que ir contable para qué funciona la cadena roja y por todo lo que ha tenido que pasar Ginko para conseguirla. Y se la voy a hacer de pedo al general porque me desterró. ¡Me corrió! ¡A mí nadie me corre! No quiero donas. Ahí tengo galletas. Kira, ¿qué pasó, Kira? Sí, soy yo. ¿Qué pasó? ¿Qué alegría volverte a tenerte aquí? Lo sé. El ánimo de la división de investigación ha decaído bastante desde que te fuiste. Nunca había visto a la capitana rechazar unos fumiñuelos hasta ahora. Unos fumiñuelos, güey. Es lo único que comen. Será mejor que vaya a la sede para avisarle de tu regreso. Espérame aquí un segundo, ¿ok? Un chivijo, güey. No, no, me corre a mí también y lo voy a matar. Se va a correr, güey. ¿Qué es qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo podrás ver que es que tenía al pobre profesor con el corazón en un puño? ¡Nadie me ayudó! ¡A mí nadie me ayudó! Como para no estar preocupado por él, Kira. Aunque mi angustia no ha sido para nada comparada con la tuya. Todo hay que decirlo. No exagere, profesor. Que le hayan sacado los colores no le da derecho a contar mentiras sobre los demás. Por cierto, la capitana Selena no ha venido con usted. Será mejor que vayamos a su despacho para ahorrarle el viaje porque hoy está hasta las pestañas de trabajo. Está hasta la madre, la señora. El general ha tenido que ausentarse así que le ha dejado al mando el de la sede mientras tanto. ¿Se ha marchado? Sí, el general ha partido hacia el Monte Corona. Escoltado por la división de seguridad, de hecho. Parecía empeñado en ir a investigar el mismo, esa extraña silueta que ha aparecido en el otro lado de la fisura espaciotemporal. Como los guardias se han tenido que marchar, Pikachu y yo nos encargaremos de vigilar una de las puertas de la villa. ¡Ah! ¡Esa es la antepasada de Raccoon! Vayamos a ver la capitana de su despacho. Tenemos mucho que discutir. Esa es la antepasada de Raccoon porque Raccoon es un fiel seguidor de Pikachu. Y ella tiene un Pikachu, entonces, este... Por eso. ¡Buen trabajo! Yo creo que has cumplido con tu cometido sin morir en el intento, tal y como se te había ordenado. Gracias. Gracias, supongo, ¿no? No sé a qué te refieres. Abra tuvo el descargo de actuar por su propia cuenta. Si te ayudó yo no tuve nada que ver. ¡Baaaaaah! Le caí bien, le caí bien a la señora. ¿Y bien? Doy por hecho que si has regresado a la villa, cuentas con información privilegiada. Venga. El trío de los lagos, la cadena roja, este... El mundo Pokémon, el héroe de la batalla, todo. ¿Crees que los nuevos Pokémon leyendas sean todas las generaciones como esta, pero en otra región? A lo mejor sí, pero no creo que se... O sea, me gustaría que fueran así, pero que cada uno tuviera como que en un tiempo diferente, ¿no? O sea, como que no fuera todo en la misma época. O que si fuera en la misma época, que cada región tuviera sus... Sus diferencias, pero que realmente se notaran, ¿no? Que no fuera como tal lo mismo, ¿no? Sería algo que sí estaría bien. Les cuento a la Capitana sobre la cadena roja. ¿Un artefacto de leyenda que es capaz de volver a unir el mundo? Sí. ¿Cómo ve? Ojalá hubiéramos estado al tanto de la situación antes de que el general abandonara la villa. La división de seguridad nos ha informado de la presencia de una misteriosa sombra. Un presunto Pokémon avistado en el interior de la fisura. En cuanto se ha enterado, el general ha reunido a sus guardias y ha puesto rumbo al templo que descansa en la cumbre del Monte Corona. Quería confirmar sus temores en persona, ¿va? El general necesita que es que a su lado, por muy fuerte que sea. Como Capitana de la División de Investigación, te pido que acates la siguiente orden. ¿Quieres que dirígete al Monte Corona y usa la cadena roja para resolver este entuerto? Por la presencia que hayas readmitido en la División de Investigación. ¡Ahora sí me quiere, ¿verdad? Le voy a cobrar. No creo que vuelva a ocurrir así, solo fue un experimento y para expandir el lore de la región del creado del mundo Pokémon. Una Unova al estilo del viejo oeste suena bien. Estaría con madre. ¿Lo dices en serio cuando se entere el general? Si tiene alguna queja, que no hubiera delegado sus obligaciones en manos... Que no hubiera delegado sus obligaciones en manos de otra persona. Pues yo también voy. ¡Vámonos! Fierro. Fierro, como dirían los Kevans. La División de Investigación está junto para eso. Investigar. Está justo para eso, perdón. Y no seré yo quien se lo impida. ¿Señor? Ah, así nos quiere la señora, güey. Tiene cara de amargada, pero así... ¡Eh! ¿Ese Lucario? ¿Hola? ¿Ocurre algo? Hola, ¿cómo te llamas? Yo soy Kino. Eh... Yo soy Augusto López de Zarza. Pues es un placer, gracias. ¿Cario? ¿Lucario? ¿Cario? ¿Cario? Lucario. ¿Cario, Lucario, Lucario? ¿Cario, Lucario? Red Dead Pokémon. Estaría bien chido, la verdad. Me gustaría mucho. Posiblemente al igual que con Let's Go. Puede que sea un pseudo-espinoff suelto para atar cabos en el lore. Pues a lo mejor, ¿no? Como que para darle un poquito más de... De sazón, ¿no? A lo que siga. ¿Quién sabe? ¡Eh! Pero en febrero yo siento... Que van a soltar lo de la novena generación, güey. Huele, huele. Huele a novena generación. Vaya, parece que Lucario ha percibido la obra que te rodea. Debe ser muy poderosa. Es Quinoa, ¿verdad? Sí, por el... ¿Te apetece liberar un combate contra nosotros? Si quieres podemos ir al dojo. El Lucario de acero. ¡Ay, Quinoa! Como siempre tan... Tan... ¿Cómo se llama? No sé, pero que no llega en el momento justo. ¿Cómo se le dice? Pues ojalá... No, que ojalá salga el otro año. ¿Se confirma novena generación basada en Sinaloa? Sí. Novena generación basada en Sinaloa y Tamaulipas. Pokémon... ¿Por qué? Pokémon plomo... Pokémon plomo y Pokémon acero. Isque, ¿y el general es Orbus? Inoportuno... Ándale, güey, gracias. El general se encuentra de camino a la cima. No debería salir este año ningún juego de Pokémon más. Deberían darle tiempo a este y darle contenido si acaso. No toca, llevo Pokémon y ahora de este. Pues es que... Bueno, a lo mejor no, ¿verdad? Pero noticias va a haber. Yo espero. A ciudad haciendo semejantes chiquilladas, no me esperaba algo así de él. Primero destierra el pobre Isque, gracias. Y ahora se lanza de cabeza una misión en solitario. Ahorita lo voy a unas pinches nalgadas, a lo voy a unas pinches cachetadas para que se le gane. Cuando lo vea me va a oír. Va a escuchar borroso. Soy la jerarca del clan Perla, fiel al gran sino, dueña y soberano del espacio que creo. Tengo la potestad de correr hasta el último rincón de esta inmensa tierra y pienso utilizarla para encontrar y detener al general Sorbus. Oh, ya se puso bien loca, ¿eh? No hace falta gritar. Ya se puso loca, ¿eh? Hola. Eres el chico del que vende esterrado. No, no tenías que ir ayudando a la villa. Y sin embargo lo has hecho. Porque yo tengo huevos, señor. Sí, no sé qué habría sido de la villa y su gente si quieres que no hubiera conseguido la cadena roja. Para que vean. El hambre es cabrona. No se puede decir más claro, pero sí más alto. La división de investigación seguirá estudiando a los Pokémon para mejorar nuestra relación con ellos. Siempre al servicio de la villa. ¿Oye a qué? Yo sí estoy a favor de que lo pasen a los 2023. Qué rico. Por dos. A los subos finales de Steam apliquen la de mostrar a un logo y decir, hay un juego de desarrollo y meter hype. Sí. Estaría bien, al menos. Un revivir máximo. No te voy a sacar, pobre niña. Gracias. Esta vez deberás acatar tres órdenes. Primera. Dirígete al templo de Sino desde la base de la cima. Segunda. Pon fin a ese asunto con la ayuda de la cadena roja. Tercera. Pero no por ello menos importante. Regresa a la villa sana y salvo. Gracias. Hombre, señora. Me está pidiendo cosas que son EZWPGG. Según en abril van a confirmar algo importante. Algo así he escuchado. No sé. Hay muchos rumores. Si mis fuentes no me fallan, te han envuelto a aceptar en el seno del equipo galaxia, ¿cierto? Simón. Mi más sincero enhorabuena. Un peso que te quitas de encima. Toma. Unas posiciones máximas para celebrarlo. Va a haber combate. Me están dando muchas cosas. A mí nadie me da cosas gratis. Si no va a haber pelea. Aquí va a haber madrazos. Ha llegado el momento definitivo, pero no vas a preocuparte. Todo saldrá a pedir de boca. Al fin y al cabo te esforzaste de sobremanera con tal de conseguir la cadena roja. Además, Adamas y Nácara hayan partido hacia la cumbre de la montaña. Uf, y se viene pelea. ¿Quieres que te deseo buena suerte en la empresa que te dispones a cometer? ¿En la empresa? Me entristecería de veras si algo le pasara a alguien tan hábil como tú. Parece que la base de la cima servirá como centro de operaciones. Yo por mi parte me acercaré al templo tanto como pueda y sea sensato. Al fin algo oscuro y toda la vida arrepentido. Tremendo final. Está chido. Este bato es bien castroso. El Kameri. La situación ha dado un giro inesperado y poco agradable, sin lugar a dudas. Pero no hay que temer. Para algo cuentas con el apoyo del gran Kameri. ¿Se viene la muerte del prota? ¡Sí! Se viene el desenlace. A ver. A ver, compa. Échame cosas. ¿Qué necesito? Necesito pocabolas. Eh... Poquitas, por si acaso. Revivir. No, no, no. Espérate. Bueno, sí, ya compré. Revivir. Y... Eh... Super pociones. Y... No mal, güey. Vámonos. Profesor. Ahí se ve. ¿Dónde estoy? Estoy... Tengo que ir aquí, ¿no? Entrada a la cima del monte Corona y templo de Sino. ¡Wow! Ah, aquí ya había estado, creo, pero... De este lado, no. ¿Un Electabus? No, ahorita no voy a atrapar ningún Pokémon. ¿Otro Electabus? Eh, pero si ocupo nivel. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Corre, 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 corre. ¡Repélate! No, señor, ya me quiero ir. Este es el umbral Petrio. Tengo órdenes de no dejar pasar a nadie, pero me pregunto si tiene sentido a estas alturas. ¿Por qué no le preguntas al general por mí? Cállate, entonces. Lo predije. ¿Qué? Háblale a Masuda para que contrate a Kevan en Game Freak. Lo voy a decir, güey, que contrate a Kevan. Será un buen giro, ¿no? ¿Sabes qué? Lo único que no me gustó del juego es que en las cuevas, fíjate cómo se ve el personaje. Como si tuviera ahí el haz de luz de la silueta. Que yo espero que eso lo corrijan con algún parchecillo que suelten. Porque sí, eso sí me fijé desde la cueva donde vas a contra el Arcanine. Te metes a una cueva oscura y se ve así el personaje. Se ve como que... Como con brillitos. A lo mejor le meten update de... Sí, sí, sí. Tiene ese... Como que ese error. Vaya, así que sigues vivo y coleando, Ardizo. Qué pena tener que haber echado el cierre... Qué pena tener que haber echado el cierre a mi querida taberna. Me encantaría seguir viviendo... Me encantaría seguir sirviendo ricos fumiñuelos. Pero Sorbus me ha encargado de la supervisión de los ministros alimenticios. Fíjate cómo está el patio. Que hasta tiene que confiar tareas a una anciana en Klenke como yo. Y ya estoy lavando los trapos de esos a Sorbus. Supongo que puedo aprovechar para eliminarte de una vez por todas. ¿Qué? ¿Hablo en serio? Como mano derecha de Sorbus que soy, le di mi palabra de encargarme de eliminar cualquier obstáculo que os hace interponerse en sus planes. Yo también anhelo vivir en un lugar tranquilo, sin problemas cualesquiera. Él y yo compartimos la misma visión. Ya conoces más que de sobras las bombas o Mareda, ¿no? Pues aquí va una. Es el Kakashi, güey. Es el mismísimo Kakashi, el pinche viejo este. Puesto que has logrado calmarlo, señores. Me emociono de pensar que el combate que vamos a lograr, que vamos a disputar, lo daré todo. Por fin ha aparecido un contrincante digno de las técnicas ninjas que he ido puliendo a lo largo de muchos años. Güey, este señor te daba buñuelos todos los días. Ardizo, tiene cuatro. Ven, viejo, viejo loco, güey. Ese no me lo esperaba. El 59. Eso, 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 eso. Tiblosión, muy bien. Dale una bola sombra que no quiera otra. Échale una bolota sombra, güey. Ese viene. Eso, eso, Tiblosión. Muy bien, muy bien. Adiós, viejo, viejo loco. Órale, rúmbele. Gardevoir. Bien, 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 bien. Nivel 60. ¡Oh! Con su padre. Ojo la defensa. Otra bola sombra. ¡Vámonos! Llévesela, llévesela en par. ¡Vámonos! ¡Toma! Eso, no, hombre. Otra, otra hecha. ¿Qué más quieres? ¿Qué más tienes? Vengas de acá. Vengas, anciano, venga. Galeid. Galeid es tipo lucha, ¿verdad? Danse espada. Ah, se gusteó, güey. Psycho corte. No, ya voy lo que es el Tiblos. Ya sabía, ya sabía. Sí, hay que... Ay, hombre, lo voy a aventar a un pájaro osado. Lo voy a aventar a ese Galeid a un pájaro osado, güey. Que va a quedar estúpido. Va a quedar estúpido ese Galeid. Adiós. Ah, puro pajarito osado. Eso, eso. Es que le estoy tirando puro... Puro... Puro movimiento fuerte. El Snissler. Ataque rápido. ¡Espérate, infeliz! Garra nociva. ¡Me está combiando! El Snissler es tipo... ¿Qué es tipo? Es tipo lucha, ¿no? El Snissler es lucha hielo. ¿Qué tipo es el Snissler? No me acuerdo. Hielo siniestro. ¿Es hielo siniestro? Veneno lucha. No, Snissler no, güey. Es Snissler. ¡Uh, qué bueno! A ver, una fuerza aquí. Una patada de caballo. Una patada de burro. ¡Eso! ¡Eso! ¡Vámonos, hombre, güey! ¡Ay, chuejo, güey! Salta a la vista que las técnicas ninja se están quedando algo desfasadas. Bendigo viejo loco, güey. Subió de nivel casi todo. Está bien, está bien, está bien. No me haces defraudado como era de esperar. Tan solo un ninja necio e ignorante se empeña en perseguir a un objetivo del que jamás vencerá. En cierto modo, has terminado cayéndome bien, al menos en lo que refiere a tu habilidad en los combates con Pokémon, algo que aprecio. No te olvides, sin embargo, de que los Pokémon son criterios peligrosos que inspiran pavor. Tanto Sorbus como yo no solo fuimos testigos de cómo unos Pokémon enfurecidos reducían a cenizas nuestro pueblo natal, sino que perdimos a muchos compañeros en aquel fatídico día. Esa es la razón por la que Sorbus quería construir un hogar seguro y pacífico en la región de Hisui. Y para ello a veces hay que adoptar medidas un tanto controvertidas. En el hipotético caso de que Sorbus pierda la cordura albera para hacer un Pokémon por esa fisura espaciotemporal, te lo ruego, amplía la fuerza para hacer que entre en razón. Hazlo y te colmaré de deliciosos fuñuelos, tantos que nunca más volverás a pasar hambres. Eh, me sorprendió el plot del anciano este, güey, no me lo esperaba. Me curó, ¿verdad? Sí, me curó los Pokémon. Eso, qué gran historia, qué grande eres. Ese no me lo esperaba, güey. Para nada me esperaba. Dije, a lo mejor te vas a enfrentar con el comandante, ¿no? Con el Sorbus, pero con el viejito este, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en que el único bueno de Pokémon que hemos visto en Switch son los spin-offs? Sí. Se acerca el momento decisivo, ¿no necesitas comprar nada? Sí, güey, dame dos revivir máximos, por si me tumban de una. Será mejor que lleves la cadena roja contigo a lo alto de la montaña. Me da en la nariz que esa sombra que amenaza con descender en la cima es la del Gran Sino. Tú eres el único que puede detener esto. Justo cuando el Gran Sino decide honrarnos con su presencia, el General Sorbus se dispone de detenerlo. O sea, aquí el Sorbus es el helio de los juegos originales, ¿no? Por así decirlo. Sorbus es igual a Giratina. ¡Ahí está el viejo, güey! ¡Está loco! Es que pasó por muchas cosas. Tú. Me he enterado que pretendes volver a unir el mundo mediante la llamada cadena roja. ¿Quiere eso decir que se garantizará la seguridad de este nuestro mundo? ¿Que eso nos salvará? Dime, muchachos, ¿esperas que deposite mi fe en tales cuentos? Por supuesto, viejo loco. No, ni de pedo me va a creer. General Sorbus, atiende razones, se lo suplico. Como máximo responsable del equipo galaxia entiendo que deba garantizar la seguridad de su gente, no crea que no. Yo también estoy al cargo de un clan. Pero si decide no confiar en Kisky, le aseguro que estará pecando de necio. Es imposible, es posible que tengas razón. Pero si depositara mi confianza en él y me traicionara, ¿cómo podría mirar a nadie del equipo galaxia de la cara? ¿Qué? ¿Cómo que podría mirar a nadie? No entendí. General Sorbus piense, quizá piense que es el único que le arriesga todo con tal de proteger la villa, pero Kisky también está poniendo en riesgo su vida. No lo olvide, viejo loco. De acuerdo, es suficiente. Yo sé cómo lo decidiremos. El más fuerte de los dos será quien continúa adelante. ¡Ya sabía! Si es que enfrentame, te amigo, junto a tus Pokémon, este combate será decisivo. Técnicamente en cuestión de lore está en otro nivel, sí. La verdad, sí. También tiene cuatro, güey. A ver. Al Braviari, bien, bien, bien. Porque el Braviari también es tipo psíquico, ¿no? Entonces, ¿nivel qué? 61, güey. Estoy muy bajo de nivel. A ver. ¿Bolita sombra? Pues en teoría este vato no es malo. No, no es malo, pero solo es cuestión de perspectiva. Está loco, está... Tuvo muchos traumas. Snorlax el 62. ¡Eso! Ah, con el Star Raptor, güey. Tengo que hacerle puro... Puro mazazo, güey. Todo, 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 todo. ¿No se murió? Y usa una poción máxima el cerdo. Güey, le quité menos, güey. Ya me bajé la defensa por dos. No, ya vale. Ok, es el pinche Star Raptor. A ver, beijas. Es que me va a hacer otro ataque, güey. Me va a hacer ataque seguido. Mira. Ah, no. Voy a hacer puros estilos fuertes. Adiós, adiós, Snorlax. Adiós, mi rey. Golem. Doble filo. Andale, si hizo daño. ¿Me va a hacer otro ataque? No, 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 no. ¿Sabes qué? El golem me lo voy a echar con el Floatzel. Pero, voy a aprovechar ese turno para curar al, 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 al Tip Lotion. Por si me llegue a sacar algo de, no sé, güey. Está bien, doble filo. Tumba venja. Se hace daño. Saco el Floatzel. Le hago una Coca-Cola en, en estilo fuerte. Como que le faltan atacantes especiales de equipo, ¿no? Que es que, eh... Sí, güey, pero, pues... Es para que tengas, es para que tengas a Song, güey, el juego. Toma. Adiós, el golem. Un tiro, usted y yo, viejo loco. Clefable. No, no, no. Entonces, no. Estilo rápido. ¿Qué me va a hacer? Psíquico. Me va a atacar dos veces, ¿no? Sí. Qué sucio, güey. Me atacó dos veces. Psíquico. ¿Tiene psíquico anterior? A ver. Una se llama más fuerte, a ver. Toma, en la mera cara, perro. ¡No mames! Ojitos tiernos. Me bajó la... No me hagas doble, no me hagas doble. No, 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 no. Con otro lance ya más queda, ¿no? Sí, con otro lance ya más queda. ¡No! ¿Cómo que...? Ah, es que me bajó el ataque. Sí, es cierto. Perro, usó besos... Esos pinche besos chupavidas, ¿verdad? Está quemado, está quemado. Pues es lo mismo, ¿no? Ojalá me curen de perdido antes de irme al final porque... Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, el Krik que lo mata de un ataque buff es súper eficaz. ¿Cuál es la diferencia de estilos? ¿Qué le faltan a atacantes por pegar fuerte, aguantar rápido o aguantar? Es porque... No, porque es normal así. Eliminaré cualquier Pokémon que suponga la más ligera amenaza para nuestro bienestar. Los ataques rápidos, este... El estilo rápido pega menos, pero hace que puedas pegar dos turnos. Y el ataque fuerte hace que pegues más fuerte, ¿no? Pero te retrasa y el otro Pokémon te puede atacar dos turnos. Tu fuerza abrumadora, muchacho. Es como si fuera un ataque de... De que tienes que descansar. Dependiendo de... Creo que dependiendo también de la velocidad del Pokémon y así. Oh, ¿qué pasó, señor? ¿Por qué se inclina? Lamento haberte sacado conclusiones precipitadas acerca de ti y tu origen, Quisque. ¡Que no vuelva a pasar, por favor! Espero que sepas perdonarme. ¿Es hada? ¿Qué no? Solo hada. Ah, perdón. Pues igual el veneno es muy eficaz. Pero no tengo nada de veneno. General Sorbus. Tendría que haberte pedido esto mucho antes, pero ayúdame a solventar este cabas, por favor. El destino del equipo galaxia no es el único que está en juego. Los celestiales y los Pokémon que habitan Hisui también corren peligro. Ah, señor Terco. No está viendo, no está viendo, señor. No se preocupe. Con la cadena roja podremos resolver este entuerto. Todo quiere hacer con la cadena roja. La cadena roja, pedorra. Estoy curado. Sí estoy curado, pero... No vendes caramelos tú, güey. Igual no tengo dinero. Ya no tengo caramelos acá. Tengo uno mediano. ¿Quién puede aumentar de nivel? Juan, nada más. Y... Tan, tan. Pues ni modo. Me cae que no me va a servir para ver esa cadena. El veneno sí, pero no tiene nada de veneno. Mira, acá están los de seguridad. Crispa. El general está empeñado en venir al templo, pero algo me dice que eres el único capaz de resolver este entuerto. A ver... Acá no hay nada. No habrá nada aquí oculto. Ya sabía que aquí debía ser algo oculto. Una copia del poema antiguo XI. Fragmento de una colección de antiguos poemas que se hacen desenterrados por toda la región de Hisui. Por el trazo del pincel se cree que todos pertenecen al mismo autor. Ah, ¿quieres leerlo ahora? No. Luego, luego. ¿Qué está aquí? El Wirder y el Cleavor. El Cleavor. Acá, ¿quién está? Ursaluna y Lilligant. Vasculegion y el Arcanine. El Arcanine está bien chido, güey. El Arcanine de Hisui. El Electrode y el Snizzler. El Braviary y el Avalu. Ahora vamos, usa la cadena roja. La cadena levantará lo que conocemos como Xino. Puede ser. Espera, eh. ¿Quién me está...? Hay una voz razonando dentro de mi cabeza, ¿no? Puedo oírla dentro de mi corazón. Ah, llegó el momento. El momento Heart. Os felicito, portador de la cadena roja. Capturadme, si podéis. Eh, aquí viene este numerito en la cara. ¿Cómo que capturadme, si podéis? ¿Sois vos o Gran Sino? Puedo ir al Gran Sino a través de mí. Os felicito, portador de la cadena roja. Capturadme, si podéis. ¿Estáis listos para enfrentaros a mí? Ven. Toda ayuda es poca. Diez Ultra Vals. ¿No me los vayas a mandar al baúl? En la cara, God. Yo te capturo, digo. Seguro en el final. Uy, 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 uy. ¿Quién es? ¿Quién es? Nunca sirve la cadena roja. Madre que yo, la batalla contra la velos es una referencia en la batalla contra el Uclán, los de Monster Hunter. GG. ¿Qué tipo es este, güey? ¿Es Palkia? ¿Qué tipo es? Hidrobomba. ¡Ah! Es tipo agua. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es agua, dragón! ¡Uh, Palkia! ¡Dragón, perdón! A ver, Luz Rey, échale un volte cruel, pero muy cruel. ¡Uh, no, 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 no! ¡Tierra viva! ¡Wey, qué pedo con ese set move que trae! Carantoña, pero si le hago un carantoña lo mato, ¿no? Es que no lo quiero matar. ¡Lo quiero atrapar! A ver, un pájaro osado, ¿cuánto le quito? ¡Uy, uy, uy! Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. A ver. Yo siempre le plano el botón, güey. No sé si jalo o no. Toma la 3-20, cállate. ¿De una, de una? ¡No! Hidrobomba. En toda la cara está Raptor. ¡Adiós! Se vuelve a grabar desde cero. ¡No! ¿Tú crees que lo puedo atrapar, güey? Gameplay desde cero, chavales. No se atapa, güey. Lo pude. Ese te pasa por no tener ningún ataque de estado. ¿De estado? Última oportunidad. ¿Y si me mata qué? No, no, no. No seas bañado. ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡En tu cara, Sinaloense! ¡En tu cara! ¡Mientos! Siempre que... ¡Ja, ja, ja! ¡No, hombre, güey! Lo ha logrado. ¿Has capturado el Gran Sino? Los fragmentos de la cadena roja. No sé qué habríamos hecho sin los Pokémon de los lagos. Eres lo que no hay. No te... Hemos quitado los ojos de encima, ¿eh? Ni durante el combate. Ni muchísimo menos en el momento exacto de la captura. La división de investigación no podría ser más orgullosa de ti, querido Kiss. Parece que fue el cómo te enseñar tus primeros pasos. El Gran Palkia me está hablando. Su voz resuena de nuevo en mi corazón. El espacio y el tiempo se distorsionan. Una vez roto el equilibrio entre ambos, de la fisura surgirá un ser cargado de furia. Por eso he descendido de este mundo. ¿Otra criatura? La cadena roja ha quedado hecha a pedazos. Ni siquiera quieres que pueda hacer frente a semejante amenaza sin su ayuda. Y digo, diálga, papá. ¿Vas a mamar? No se ve ahí. ¡Ay, güey! Es que aquí, güey, ya me doy cuenta de que dependiendo contra quién... Dependiendo con quién te unas, si es con la morra o con el vato, sale uno u otro Pokémon. Ya, el cambio de planes. Salgamos de aquí antes de que el Gran Sinus decida atacarnos. Retirados. Quiero a todos de vuelta en la base de la cima de inmediato. ¡Hola! ¿Qué onda, Benjas? ¿Qué onda, mijo? ¿Cómo andas, güey? Pero, Sorbus, no podemos irnos sin más. No seas idiotas, de nada sirve quedarse aquí, a no ser que queráis morir en vano. No te quedes ahí parado o no me has oído retirada. ¿Porque el amor representa al Perla? Exactamente. ¿Sos alto listo, mi papá? Que veas, güey. Por eso soy maestro, por eso educo. Por eso educaría a tus hijos. Cansado, ¿por qué, güey? ¿Qué poder tan sobrecogedor? Va a resultarnos totalmente imposible estudiar a ese ser de cerca. Su fuerza es increíble, pero más increíble aún es que no salieras corriendo en cuanto lo has visto. Y es que la energía que emana de la fisura me hace creer que tal vez ese es el origen de los misteriosos rayos que hicieron enfurecer a los Pokémon señoriales. ¿Ambas interpretaciones del Gran Sinus eran incorrectas entonces, tanto la de Clan Perla como la de Clan Diamante? Hoy está siendo un día cargado de sorpresas. Nunca antes le había visto perder la compostura de esa manera, General Sorbus. Una vez más te voy a pedir disculpas. Además, Nacara. Os doy las gracias por haber seguido confiando en Kise, aun cuando yo mismo le di la espalda. Che viejo mamón, güey. Espero que sepas perdonarme, muchacho. Expulsarte del equipo galaxia no fue más que una decisión irracional cargada de egoísmo. No me imagino todo el sufrimiento y las penuras que habrás tenido que soportar debido a mi falta de juicio. Y aun con todo, no has dudado un instante en intentar salvar a la gente de Hisui de su ruina. Tuve que subir a una puta montaña gigante, ¿por qué, güey? Ah, ¿desde dónde fuiste? Bueno, tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados, esperando que el asunto de la fisura se resolucionase solo. Sabemos que no lo hizo con mala intención, General Sorbus. Tenía motivos para sospechar. No voy a tener que interrumpir la conversación, pero no debemos estar debatiendo qué hacer con el templo vecino, jefe. Bendicho, profesor. Se nota que es científico. Es listísimo el vato. Lamentarnos por el pasado no nos va a ayudar a resolver el problema que tenemos delante de las narices. Gracias por reunir el valor para recordármelo. Y es que nos has cambiado a todos desde que apareció, pero para mejor, claramente. Con él de nuestro lado no hay nada que temer. Hasta me atrevería a decir que es lo suficientemente fuerte como para apañárselas solos. Todo lo digo. A ver, tampoco te pases. Te recuerdo que la cadena roja ha estallado en pedazos. El gran Palkia me ha contado cómo salir de esta, así que relájate un poco, ¿quieres? ¿Y quién puñetas es Palkia? ¿Cómo qué puñetas? Porque mi mamá se le dio la gana. Sí, no. La segunda mejor región. Qué grande que es. Sí, no. ¿Eres Jesucristo? ¿El Pokémon de antes? Exacto. Me ha dicho que así es como lo llaman. Y también, ¿qué es lo que debemos hacer? El mineral que vio nacer el universo. La legendaria cadena de color rojo. El recipiente artificial que contiene vida. Solo la unión de estos tres devolverá el orden al tiempo que ha sido alterado. El gran Palkia también me ha pedido que vayamos de nuevo al templo, pero debemos ir acompañados por él. Aunque la cadena roja esté rota, digo, yo creo que algo podremos hacer con los fragmentos, ¿no? He hecho bien recogiéndolos antes. ¿El recipiente artificial que contiene vida podría hacerse referencia a una pokebola? Creo que sí. Sí, está más claro que el agua. La parte que no consigo descifrar es el dichoso mineral que vio nacer el universo. ¿Qué se les ocurre? Tal vez Nambo pueda ayudarnos. Se pasa el día de excavando en las minas en busca de materiales. Os asombré lo mucho que sabe de las rocas y todo lo relacionado a ellas. Bueno, es saberlo. Puede ser una de utilidad. ¿Qué opina, profesor? ¿Se le ocurre algo? ¿Cómo? ¿Qué god es España? Eso, nada más. Doblaje god. Espero que algún día en un juego de Pokémon digan weón. Es posible que... Puedes prestarme las tabletas que te entregaron Wirder y los otros pocas. ¿Cómo? Quisque. Volus me habló de las inscripciones que tienen grabadas. ¿Quién puñetas es Falke? Algún día. ¡Eureka! Sos tremendo weón, Po. Cuando el universo fue creado de sus fragmentos reunieron las tablas. La inscripción de la tabla Terrax es una pista y bastante obvia. Debo añadir. Me temo que no le sigo. Hemos de ir a un mineral con una compensación similar al material del que están hechas las las tablas. Nambo mencionó que Volus le preguntó sobre el tema, así que es posible que encontraran algún indicio ya entonces. Ahora que lo dice Volus, también pasó por el poblado diamante un día preguntando acerca de las tablas. Parece que tenemos por dónde empezar. Creo que deberemos poner nombre a nuestro misterioso mineral que viene a ser el universo. ¿Qué os parece Mena Origen? ¿Puedo contar con vosotros entonces, Nacra? Por supuesto. Iré a buscar a Nambo y lo traeré de inmediato a la base de la cima. Que diga Falke es un guatón culiao weón. Espera pacientemente hasta el último momento a que llegara mi invitación, pero ha debido de extraviarse. Sea como fuere, podéis respirar tranquilos. El gran Kameri está aquí. ¡Ah, cómo es gorrosa ese vato wey! Algo para que pueda ser un servidor, ¿no? Vamos, pido por esa boquita. Ten un poco más de respeto, que soy tu líder. ¡El vato wey! Realmente hace falta el respeto, jefe. Si pudieron algo, será todo un placer. Pida por esa boquita, por favor. ¡Hola, Janet! Lo único que puedes aportar si te quedas aquí es apoyo moral. Los demás guardianes están ocupados cuidando a los pokémons señoriales y tranquilizando a la gente de a pie. ¿Por qué no te aplicas el cuento y haces lo mismo? No sé, bobo jefe. Hay que ver qué cosas tiene. Limitarme y ahora acabo ese tipo de tareas sería derrochar mi talento tontamente. Volví. ¿Qué anda, Raco? ¿Dónde andaba? En cuanto a ti, eres bastante valiente para lo pequeñajo que eres. ¿Te lo habían dicho alguna vez? ¡Cómo es castroso ese vato! ¡Uy, me cae mal! Toma una pequeña muestra de cortesía de parte de un servidor. Que no se diga que no aporto mi granito de arena. A ver, ¿qué me vas a dar? Sientes orgulloso de que te considere digno. Es un privilegio del alcance de muy pocos. Tres trufas dulces. Zeta de gran sabor, bla, bla, bla. Ahí llegó el niño. Está de buenambo. Ese sombrero que llevas te queda tan grande como esta misión, querido. Me temo que no puedo darte el visto bueno. Hoy no gano para desgustos, está claro. Los minerales de Hisui son recursos naturales de valor incalculable. Es algo de lo que me di cuenta hace mucho tiempo, para que lo sepas. ¿A quién iba a acudir si uno a mí? Resolviendo unas cosas del trabajo. Pero no es horario laboral, don Raccoon. Ahorita es para disfrutar Pokémon. ¿Quién está ahorita en el trabajo o en la escuela? Nadie, ¿verdad? Todos estamos disfrutando de Pokémon, güey. Ya sea aquí o en otro lado, no sé. Si tienes algún problema, ¿por qué no dejas que tu esfera gruñona se enfrenta al gran Clivor? A ver qué pasa. Por mí encantado. ¿Perdona? ¿Cómo os asfaltamos al respeto de esa manera? Haré que Electro te cierre esa boca tan impertinente de una buena descarga. Deja de meterse esaña de una vez, Kameri. Tenemos cosas mejores que hacer que discutir con el Clan Perla. ¿O es que no lo ves? No sé tan aguafiestas, jefe. Yo, yo sí estoy bien en el trabajo, gracias. Ah, sí. ¿Tú también, Mike? ¿De qué estás trabajando? No sé tan aguafiestas, jefe. La jefa del Clan Perla no ha podido escuchar las palabras del Gran Sino, pero sí las de Palkia. En nuestro poblado no se habla de otra cosa. No podemos ser menos que ellos. ¡Namber, racón! ¿Qué andaba haciendo? A ver, muéstranos el camino, Nambo. Así me gusta, con decisión. Oye. Todos a la caverna in-memorial. ¡Qué muñetas es que es que 3D! ¡Ja, ja, ja! Entonces... ¡Suscríbete! ¡Vamos a mi canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!